Para muchos los cachos son muy ambivos, es decir, son difíciles de definir. Para mí lo que son cachos quizás para ti no. ¿Qué son para ti los cachos? ¿En qué punto ya se convierte en infidelidad? A ver. Más allá de lo obvio del canchis canchis, por supuesto, ¿no? O sea... Ya, besitos, abrazos, que sentimentalmente te involucres, que estés fijándote en otra persona y cosas así. O sea, buscando cosas donde ya tienes a alguien a tu lado. O sea, ¿para qué tienes a alguien a tu lado si sigues buscando por otro lado? O sea, mensajitos, reacciones, historias. O sea, eso ya es infidelidad. Claro, obvio. ¿Tú piensas igual? Sí. Ay, amigas. Bueno, yo también. O sea, de que una man venga, por ejemplo, yo tengo una pareja, ¿no? Y que la man venga y le reaccione a todito, a todito, todito al man y que sí le escriba todos los días. Y como de que, ay, amigo, ¿cómo están? Ay, ¿es tu novia? Muchas gracias. Ay, qué gusto. Ay, no, qué fastidio. Nunca me ha tocado una amiga así, pero supongo que alguna persona aquí que esté escuchando este podcast le va a haber pasado. O alguna amiga cercana a ella le va a haber pasado. Existen. Ay, esa amiga que hay en la universidad. Ay, amigo, mirámonos las manos. Ay, me encanta. Caden mis pulseritas. Me prestas tu chompa, amigo. Cuidado con eso. Sí, tengo frío. Y para los chicos, cuidado con el pana del, ay, te pico las costillas, te hago cosquillas, vamos a desayunar. Cuidado. Cuidado, de lado y lado, cuidado. Bueno, ustedes aún siguen como que en el chip de la universidad. O sea, yo ya salí hace ya un par de años, te digo yo, pero me acuerdo de ciertas cositas. Pero ahora yo, no lo sé, yo tengo como que el chip... ¿De qué edad se deja de ser adolescente? No sé, yo ya tengo como 31, me siento adolescente. No tienes 30 ya, Delsi. O sea, esta man ya nació vieja, o sea, tienes que entenderlo. La man ya nació de ese porte y ya nació tejiendo. Nació haciendo manteles. No sé tejer. Deberías. Ahí ya se te completa la skin de veterana. Sí, 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 totalmente. Pensé que eso era estético. Ahorita lo llamo la nueva generación estético, pero es de veterano, ya es de crecer. Es bonito tejer. No, lo que sí eres es la señora de las plantitas. Eso también ya es de señora, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo están tus plantitas, por cierto? Muy bien. Se me murió un cactus. Oye, que se te muere un cactus ya es mucha huevada. Mucha agua puede ser. Sí, creo que sí. Así mismo es el amor. Cuando das mucho amor, pues te asomores. O sea, no la otra persona, o sea, el amor. Qué profundo, hijo de puta. Qué profundo, qué cosa. O sea, lo que dijiste, el amor es como el cactus. Tienes que darle mucho amor. ¿Qué pasa? ¿Qué vibra? ¿Qué pasa? Ah, mi celular. Ah, perdón. Dejen de poner en silencio. Póngamelo en silencio, póngamelo en silencio. Qué vergüenza. Ahora sí, continuemos. Oye, qué profundo. Me recordaste una frase que decía, si la vida te quitó algo que pensaste que nunca te iba a quitar, entonces te hará algo que tú pensaste que nunca te iba a dar. Bueno. No te tendré mi mierda. La cara de cómo procesaban, hijo de puta, toditos en este puta. Ni yo sé qué chucha quise decir, la verdad. Pero yo solo me vine, o sea, solo se me vino a la mente, si la vida te da limones, a limonar. Te vendría bien para la gripe, amiga, ¿eh? Solo eso. Ay, que tú, ya pasa página, mijo, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? Para los cachos. Chucha. Para los cachos. Ay, no. A ver, a mi amiga, a Rodolfo no me la estés encamando en tonteras, ¿eh? Respétamela. Rodolfo. El reno. Ah. De mí mismo se le pone la nariz rojita y completa. Pero me la respetas, ¿eh? Cosita. A mi amiga de Cachuda, de mi amiga de Cachuda no van a hablar mal, ¿eh? Respeten. Yo te defiendo, tranquilo. ¿Qué ibas a decir? Oye, me olvidé.